Uno de los acuerdos más importantes de este mandato son palabras de Jesús Mora en el programa La Tribuna de esta casa sobre el expediente de reversión de los servicios de limpieza viaria y residuos. Unos servicios que desde este miércoles ya desempeña Aira Gestión Ambiental, una empresa municipal con el objetivo de conseguir una alcalá más limpia, más amable y más sostenible. ¿Qué tal están? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este Tiempo de Información. Ya es una realidad ese acuerdo de reversión aprobado en pleno el pasado viernes. No fue de lo único que habló Jesús Mora este martes en La Tribuna. Repasamos más enseguida en titulares. Porque Jesús Mora también se pronunció en la tribuna sobre los presupuestos recientemente aprobados, valoró el inicio de las obras en Calle La Mina y puso en valor el diálogo social entre trabajadores municipales y ayuntamiento y que se traduce en la oferta pública lanzada, la más importante de los últimos años. Cádiz y Huelva son las provincias más caras para pasar las vacaciones de verano. Los viajeros siguen apostando por la costa un año más y por las islas para disfrutar en verano. Los precios son elevados pero los clientes siguen reservando. Visitamos hoy una agencia de viajes para conocer más detalles. El de ayer fue un día muy especial para la casa salesiana de nuestra ciudad y es que tres años después María Auxiliadora ha salido en procesión por las calles de Alcala. Una procesión formada por los pasos de Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco y el de la Santísima Virgen. Con anterioridad la Asociación de María Auxiliadora celebró con éxito sus cultos. En deportes el senior femenino del club baloncesto Calat ha concluido su primera temporada en la competición federada y lo ha hecho con unos números mejores de los esperados en un principio, por lo que el balance que se hace es más que positivo. Para el curso que viene habrá relevo en el banquillo. Mario González seguirá pero como director técnico y en su lugar pues llegará Carlos Márquez. Comenzamos. Hoy es el primer día oficialmente de los trabajos de limpieza viaria y tratamiento de residuos por parte de Aira Gestión Ambiental, una empresa de capital municipal y que sustituye a la Mancomunidad de los Alcores tras el acuerdo de reversión aprobado en pleno el pasado viernes. Un acuerdo que para Jesús Mora es uno de los más importantes de este mandato. Así lo reconoció el portavoz del equipo de gobierno en el programa La Tribuna del Espacio Político de Viva Móvil Televisión. Uno de los acuerdos más importantes que vamos a aprobar durante este mandato 2019-2023. Sin duda ha sido un esfuerzo importante de gestión porque todos teníamos claro, desde la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, el equipo de gobierno, los concejales, pero sobre todo todos los vecinos y vecinas con las que hablábamos día a día por las calles de Alcalá, nos comentaban, tenemos que mejorar el servicio de limpieza, tenemos que mejorar la recogida de basura y mejorar la limpieza y el cuidado de nuestra ciudad para hacer una ciudad más sostenible, más amable y ambientalmente que sea acorde con los parámetros que nos marca Europa en materia de reciclado y en materia de protección del medio ambiente. Y todos los teníamos claro, la propia alcaldesa se planteó esto como un reto fundamental, tenemos que mejorar la limpieza de Alcalá. Para Mora, la mancomunidad de los alcohóres no estaba dándole servicio a la altura que pedían los alcalareños, por lo que se inició un proceso de recuperación de los servicios de limpieza viaria y tratamiento de residuos, que culminó el pasado viernes con su aprobación en el Pleno Ordinario de Mayo. Es decir, votaron a favor grupos como Adelante y luego vinieron abstenciones del resto de los grupos. Ningún grupo votó en contra. Yo creo que hay un consenso generalizado de que esto tiene que salir bien, que esto es responsabilidad de todos los ayuntamientos, de toda la corporación municipal y de todos los que componemos el ayuntamiento. Y ya desde las delegaciones municipales, más directamente afectadas en esto, como es mi caso, como delegado de Hacienda, vamos a poner todos los recursos económicos que haga falta para que esta empresa sea una empresa de excelencia, que dé un buen servicio a los alcalareños y que además todas las inversiones que se hagan se recupere en una mejora y en una calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Alcalá. En los últimos meses ya se habían aprobado los estatutos de la empresa y las primeras compras de vehículos y acciones de limpieza específicas por la ciudad y los parques empresariales. Pero con este modelo de gestión directo se incrementan las inversiones. En conjunto se invertirán más de 3 millones de euros para la compra de camiones de recogida, barredoras, camiones de baldeo, camiones grúa, contenedores de residuos sólidos, vidrio, envases y papel cartón. También se realiza una apuesta decidida por la inversión para la mejora de la limpieza y la gestión de los residuos y reciclaje. Además se incluirán campañas de concienciación ciudadana ya que mantener una ciudad limpia es una tarea en la que también deben implicarse los vecinos y las vecinas. Todo ello avanza Mora lo irá viendo la ciudadanía de forma progresiva. ¿Cómo vamos a desarrollar las tareas de limpieza viaria y recogida de residuos a partir de mañana? Puesto que el servicio empieza a funcionar el día 25 de mayo. Todos los alcalareños lo van a ver plenamente operativo ya en esta próxima Feria de Alcalá. Bien, este servicio se va a prestar a través de una empresa pública municipal. Es una empresa de capital 100% municipal. Es decir, los dueños de la empresa son los alcalareños y las alcalareñas. Hemos asumido por su rogación a todos los trabajadores que prestaban servicio en nuestra ciudad, en total van a ser 83 personas que van a ver garantizados todos sus derechos laborales, pero que además van a contar con nuevo equipamiento, mejores dotaciones y servicios. La empresa municipal, que incluye todos los bienes materiales y de personal de la mancomunidad adscritos a Alcalá, cuenta ya también con el local desde el que se llevará a cabo la gestión y la atención al ciudadano, una cuestión que será clave en su funcionamiento. En estas semanas va a llegar a todos los alcalareños un díptico informativo con los teléfonos de atención al usuario. Hemos abierto una nueva sede que se encuentra en la calle Marchena, número 2, a los que somos de Alcalá en la antigua oficina del Monte, Natilano de Acevedo. Todos los que hemos vivido en ese barrio conocemos perfectamente dónde está ubicada la sede de la nueva empresa. Y allí todo alcalareño que tenga una incidencia con el servicio de limpieza o recogida de residuos podrá ser atendido directamente. Vamos a establecer también un servicio de atención telefónica y un servicio de incidencias a través de una web para recoger cualquier incidencia de estado de conservación de alguna calle o estado de reparación de algún contenedor. El equipo de gobierno está convencido de que la limpieza y el cuidado de las calles de la ciudad constituyen una de las acciones de gobierno que más preocupan a los ciudadanos, por lo que con la mejora de la dotación material y la nueva fórmula de gestión podrá dar respuesta a las demandas de los alcalareños y las alcalareñas. Se pusieron más temas encima de la mesa este martes en la tribuna de Viva Móvil Televisión, entre ellos la oferta de empleo público, el inicio de las obras en calle y lámina o los presupuestos recientemente aprobados. Un oso de presupuestos que ascienden a 111 millones de euros, el mayor volumen de inversión en la historia de la ciudad, apunta Moray, que permitirá culminar los proyectos de este mandato. Y es gracias a la captación de nuevos fondos europeos, el ingreso que estamos obteniendo por las nuevas actividades económicas en Alcalá de Guadaira y el incremento de la participación en los ingresos del Estado. Es decir, sin subir los impuestos a los alcalareños tenemos más recursos económicos. Creo que es un dato que nos debe de hacer a todos felicitarnos por la gestión que se está llevando a cabo en la corporación que preside Ana Isabel Jiménez. Sobre el inicio de las obras en calle y lámina, Mora destaca que se busca en la calle el concepto de plaza lineal, poniendo en valor el patrimonio de la zona. Unos trabajos que persiguen una clara línea de un casco histórico más accesible y amable. Nosotros el concepto que tenemos de la calle y lámina, en su primer tramo, entre el Teatro Gutiérrez de Alba y el Ayuntamiento, más que una calle, nosotros pensamos que es una plaza lineal, donde suceden cosas, donde se va a producir un intercambio entre los comercios que están ya allí instalados, como por ejemplo la Centenaria, otros comercios que están pensando abrir en ese tramo de ciudad, que además van a ocurrir cosas porque vamos a incorporar tecnología de Smart City, donde las personas con un móvil van a poder interactuar con lo que son los elementos patrimoniales de Alcalá. Y lo más importante, van a ocurrir cosas porque vamos a poder visitar el Molino de la Mina, que es el primer molino subterráneo de España, que va a ser visitable y que vamos a poner en valor nuestro patrimonio. Por último, Mora puso en valor el diálogo social entre trabajadores municipales y ayuntamiento y que se traduce en el acuerdo alcanzado con la mayoría de los sindicatos. Y el resultado es la oferta de empleo público que se ha lanzado. Más asuntos de Cádiz y Huelva son las provincias más caras para pasar las vacaciones de verano. Los viajeros siguen apostando por la costa un año más y por las islas para disfrutar en verano. Los precios son elevados, pero los clientes siguen reservando. Visitamos hoy una agencia de viajes para conocer más detalles. Son muchos los destinos, pero los viajeros de la comarca de Los Alcores prefieren disfrutar de sus vacaciones de verano en la costa o en alguna isla. Lo que me están pidiendo es costa, ¿vale? Como siempre hay mucha demanda de las islas, Mallorca, Tenerife. Pero como siempre, costa ahora mismo. Se están vendiendo muchos cruceros, porque este año es verdad que han vuelto los cruceros, o sea, los cruceros han estado, pero con esto la pandemia se paralizó un poco. Pero como máximo venta sigue siendo la costa. Los precios este año están desorbitados, pero quien tiene ganas de pasar sus vacaciones de verano fuera de su lugar de residencia termina reservando. Es que están caros y se está vendiendo. No van a bajar, todo lo contrario. No van a dejar de subir. La única manera que bajaran los precios es que no se venda. Dicen, pero es que estamos vendiendo. Es que ya hay semanas en julio y agosto que el hotel está completo. ¿Están elevados? Sí, pero es que está todo elevado. O sea, yo creo que nos tenemos que concienciar de que la vida ha subido, que hay que intentar que los suerdos suban igual. Y es verdad que ya siete noches se vende menos. Cinco noches, cuatro noches, tres noches, siete noches se vende, pero bastante menos. Precios que varían, además, en cuestión de minutos. La mejor fecha para reserva, sin coste ninguno, siempre haciendo una reserva que no tenga ningún tipo de coste, enero-febrero. Los precios que se dan enero-febrero no vuelven. No vuelven. Yo los precios que di enero-febrero estoy harta de revisarlos y está cada vez más caro. Yo siempre digo, tú reservas en enero-febrero y después hay una oferta buena, se cambia. Que el precio sube, a ti ya no te sube. Entre los destinos más caros se encuentran las provincias de Cádiz y Huelva. Cádiz es la más cara, después va Huelva, después Málaga. Y aunque Almería siempre ha sido más barata que Málaga, ya no es tan barata como Málaga. O sea, ya estáis o iguales, o incluso el año pasado era un pelín más cara que Málaga. O sea, este año, dependiendo de los hoteles, cuando son los hoteles así más buenos, está más caro que irte a Málaga. Y los hoteles que son más normalitos, pues sí está más barato que irte a Málaga. Entonces hay hoteles, a lo mejor vamos a estar mucho cerca de la edad también para Almería. La primera de agosto hay hoteles que las seis noches a 1.100 o a 1.000 euros. Y en Málaga lo mejor pues a 1.200 o 1.100. Pero por regla general, entre Málaga y Almería está ahí lo más económico. Málaga también ha sido una de las provincias de Andalucía más caras en los últimos años. Hoteles buenecitos, de todo incluido, 1.800, 1.600, 1.500. Ya los hoteles más normalitos, en Málaga, pues sí los hay a 1.200, 1.300. Pero los que son más buenecitos, que es lo primero que te pregunta la gente, los hoteles más buenecitos, pues de 1.500 para arriba a las seis noches. Una parejita, sin niños. También es muy alta la demanda de alquiler de apartamentos. Hay mucha demanda de apartamentos. Nosotros llevamos apartamentos, pero lo que llevan los mayoristas no es el mercado grande de alquiler de piso. Alquiler de piso no llevamos. Más me gustaría a mí de empezar en este acerto porque es verdad que mucha demanda. De hecho, el año pasado las ventas estuvieron más bien flojitas porque yo con todo lo que hablaba y gente que viniera a preguntar precios de los hoteles, al final terminaron alquilando un piso. En cuanto a las preferencias a la hora de viajar, hay personas que optan por ir solas, otras en parejas, otras en grupos. Las preferencias son muy variadas. Hay gente que le gusta irse solo, pero también hay muchos grupos de matrimonio, que van dos, tres, cuatro, grupos de amigos, un poco de todo. O sea, no te puede decir que haya más demanda de uno, pero porque de familia, porque también se van matrimonios con sus hijos y son varias habitaciones. Hay un poco de todo. Las agencias de viaje esperan que este sea un buen año y especialmente una buena temporada de verano donde se vean incrementadas sus ventas. Seguimos. La asociación SOS Desaparecidos acaba de lanzar una alerta en sus redes sociales por una desaparición en Alcalá de Guadaira. Se trata de Rafael Alonso Durán, de 44 años de edad, de quien no se tiene noticias desde el pasado martes 24 de mayo. El desaparecido, de 1,88 m de estatura, es de complexión delgada, calvicie parcial, pelo castaño y necesita medicación. Si tiene alguna información sobre Rafael Alonso Durán, puede contactar con SOS Desaparecidos en los teléfonos 642-650-775 y 649-952-957, así como a través del correo electrónico info arroba sosdesaparecidos.es. La delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla ha presentado el dispositivo especial preventivo Caminos de Sevilla, destinado a garantizar el tránsito por la provincia de las 61 hermandades filiales hacia la aldea del Rocío. Un plan que moviliza a más de 3.000 efectivos de las administraciones estatales, autonómicas y locales. Este año, el Plan Romero coincide con el periodo de alto riesgo de incendios forestales, por lo que se entregará a cada filial un equipo de extinción de incendios ante pequeños conatos que puedan producirse. Además, las hermandades contarán con un desfibrilador externo automático. Según la última actualización del informe sobre la vigilancia ambiental en las aguas residuales que realiza la Consejería de Salud en las estaciones depuradoras sevillanas de dos hermanas, Alcalá de Guadaira, San Jerónimo, Tablada y Meirena El Viso, la presencia de material genético del COVID-19 en las alcantarillas sevillanas se mantiene en niveles de aumento generalizado. Una especie de avancería que no solo anticipa una nueva oleada de casos, sino que permite deducir también con qué fuerza se presentará. El Gobierno andaluz va a reclamar este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud que se cubran todas las plazas ofertadas dentro del programa MIR de formación de los médicos. Según ha detallado el Consejero de Salud, en toda España quedan vacantes 217 plazas de este plan de formación para el próximo curso y 200 de ellas son de la Especialidad de Medicina de Familia. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha tomado este miércoles posesión de su escaño en el Senado donde instalará su despacho de jefe de la oposición y donde prevé mantener en junio su primer cara a cara con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Feijó ha sido recibido con un fuerte aplauso de los senadores del Grupo Popular que se han puesto en pie cuando ha prometido su cargo. El Instituto de Salud Carlos III ha detectado un total de 59 casos positivos de viruela no humana de las cuales 20 se han confirmado como viruela del mono tras la secuenciación parcial del virus y el resto está a la espera de resultados. En una nota, el Ministerio de Sanidad ha informado de que hasta la fecha ha recibido muestras pertenecientes a 100 casos sospechosos de los que 41 han dado negativo para viruela humana. Este miércoles se ha conocido otro posible caso sospechoso de viruela del mono en Castellón. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá este miércoles un 2,53% con respecto al precio de ayer en concreto hasta los 184,57 euros megavatio hora por lo que se mantendrá por debajo de la cota de los 200 euros por quinta jornada consecutiva según los datos publicados por el operador del mercado ibérico de energía. El precio máximo de la luz para este miércoles se ha registrado entre las 7 y las 8 de la mañana con 227,98 euros megavatio hora mientras que el mínimo para la jornada de 155 euros se dará entre las 4 y las 5 de la tarde. Volvemos en clave local porque el de ayer fue un día muy especial para la casa salesiana de nuestra ciudad y es que tres años después María Auxiliadora ha salido en procesión por las calles de Alcalá una procesión formada por los pasos de Santo Domingo Sabio San Juan Bosco y el de la Santísima Virgen con anterioridad la Asociación de María Auxiliadora celebró con éxito sus cultos. La Asociación de María Auxiliadora ha completado unas jornadas que han sido especiales y esperadas porque han sido tres años sin poder celebrar al completo la novena y la procesión. En 2020 se hizo una novena por Facebook y sin procesión. En el 2021 una novena presencial pero sin procesión. Y este año 2022 se ha llevado a cabo una novena con un aforo muy satisfactorio. Una novena muy solemne dividida en tres tridus. En el primer tridus se contó con Javier Criado en el segundo con Fernando Báñez y en el tercero con el último director Juan Manuel Melgar muy querido también entre la familia salesiana. Y este 24 de mayo como colofón ha tomado de nuevo toda la paleta posible de colores en la casa salesiana y es que tres años después María Auxiliadora ha salido en procesión por las calles de Alcalá de Guadaira. ¡Vamos! 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 A las siete y media de la tarde comenzaba la procesión desde la capilla del Carmen del colegio salexiano con un cortejo en el que a la Santísima Virgen le acompañaron los pasos de Santo Domingo Sabio y San Juan Bosco. ¡Suscríbete al canal! Además, todos los grupos que pertenecen a la familia salesiana también formaron parte del cortejo junto a la madre salesiana. El recorrido fue el habitual de esta procesión. Salida, Callejuela del Carmen, Mairena, Santa Ana, San Sebastián, Canalejas y Méndez, Gutiérrez de Alba, La Plazuela, lugar en el que se realizó la bendición de la Virgen al pueblo de Alcalá y seguía por Mairena, Callejuela del Carmen y Entrada. Entre los estrenos, la restauración de la peana de María Auxiliadora. ¡Vamos a ver la levanta! ¡Oh, por igual, valiente! ¡Alto! Seguimos. El Gobierno aprobaba la semana pasada un proyecto de ley que incluye los dolores de menstruación como motivo para que las mujeres trabajadoras accedan a la incapacidad temporal. Para ello será necesario que la mujer tenga molestias diagnosticadas por un médico a causa del ciclo mensual. No va a ocurrir mañana ni pasado, tardará como mínimo unos meses, pero la reforma de la ley del aborto que lleva preparando un año el Ministerio de Igualdad dio el martes un paso más, su salida del Consejo de Ministros. No tienen límite de días, ni mínimo ni máximo, ni tampoco un número de veces al año. Cubrirán el tiempo que cada mujer necesite, tanto si son ocho horas como un día o tres, y tanto si son cuatro veces al año como una o diez. La población se muestra a favor o en contra de esta medida. Yo no estoy a favor de eso, aunque soy mujer, pero no... ¿Por qué? No sé, no veo que eso sea igualdad. Para mí igualdad es otra cosa. Esto es igual y no porque tú tengas la menstruación, tengas que faltar trabajo. Hombre, yo creo que sea un bien para la mujer, para antes, es lo que he decidido. Yo lo veo correcto, la verdad, porque a ver, yo no tengo la regla, pero veo bastante bien porque será un dolor muy fuerte y veo bien que se dé unos días libres porque seguro que es súper incapacitante para trabajar. Bueno, eso igual que el tema del embarazo, de que le dan cinco semanas a los hombres, cinco semanas, no, cinco meses, pues bueno, eso también depende de la mujer, si se lo permiten. ¿No lo ves del todo mal? No, no, no. No, no me parece bien porque es un humo que han quitado para otras cosas, porque he dado cuenta que conozco muchas mujeres que cuando se encontraban mal, iban al médico, le contaban al médico lo que le pasaban y le daban a la baja y no pasa nada. Ahora, ¿qué ocurre? Que le han puesto el sanbenito de una baja de mujer. ¿Qué ocurrirá con eso? Igual que pasaba con la maternal, ¿no? Que contrataban a los hombres porque las mujeres tenían la baja maternal. Por fin, al final, hubo la baja maternal para maridos y entonces ya se arregló el tema. Bueno, Jay, no sé, porque hay gente que le viene muy mal, se pone demasiado con dolores. Yo no lo veo bien porque, vamos, no sé, pero bueno, Jay, eso es cada mujer. Dolorosa, dolorosa, sí, por gusto, ¿no? Porque yo estaba embarazada hasta los ocho meses trabajando y no ha sido menstruación. Aparte de tener mi menstruación igual que todas las mujeres, la tenemos. A mí me parece perfecto, lo que pasa es que me pilla un poco tarde. Para mí, pero perfecto, claro. Si es que es una arregla dolorosa, es un dolor muy desagradable, que no estaba visto en un sitio ni se tenía en cuenta. Las mujeres con menstruaciones incapacitantes deberán tener un diagnóstico médico previo para poder acogerse a esta medida. Mal, mal, lo pasan mal. La verdad, por ejemplo, mi mujer, que en mi caso, lo pasa mal. Pues, hombre, la verdad que hay veces que le duele más, otras veces que menos. Y supongo que habrá gente que siempre le duela más que a otras, claro. Lo pasa muy mal a base de pastillas, de usado antiinflamatorio para los ovarios y demás. Y claro, pues nunca he estado contemplado que tú faltes a un trabajo porque tiene pelo de regla o porque no es causa de baja. Entonces, pues me parece muy bien que ya lo hayan reconocido. Nunca, nunca lo he pasado mal. Entonces yo, por mí, yo me regla así como si no me he enterado de nada. Serán bajas pagadas desde el inicio por la seguridad social. Los empresarios no se harán cargo de ese coste en ningún momento. Y muchas empresas que dirán, dudo meter mujer en vez de un hombre, creo yo. No lo sé, a lo mejor me equivoco. Sí, hay mucha gente que se aprovecha sobre las normas. Sí, y eso también nos perjudica a las mujeres porque si no, entonces si ya no hay trabajo, menos nos van a contratar. Sí, totalmente. Creo que nos vamos a la mierda, literalmente. En deportes, el senior femenino del club baloncesto Calat ha concluido su primera temporada en la competición federada y lo ha hecho con unos números mejores de los esperados en un principio, por lo que el balance que se hace es más que positivo. Para el curso que viene habrá relevo en el banquillo. Mario González seguirá como director técnico, pero del senior femenino se hará cargo Carlos Márquez. Algo que para Mario González era de justicia poética, aseguró este lunes en el banquillo el programa de deportes de Viva Móvil Televisión, ya que Carlos Márquez fue el pionero en este proyecto femenino en el club baloncesto Calat. Lo primero que va a ver es un cambio de entrenador. El entrenador designado es la primera persona que empezó en nuestro club baloncesto Calat a potenciar el femenino. Es Carlos Márquez, un conocido muy importante para nosotros. Una persona que en su momento tuvo que dejar de entrenar por una minopalía y que afortunadamente la vida le ha puesto otra vez en el camino. Con él se hace una justicia poética, como se diría, y debe ser él. Mis obligaciones como director deportivo me impiden continuar en ese tipo de horarios porque tengo que estar gestionando muchísimas cosas a nivel de club. Desde hace un mes las jugadoras lo sabían, han estado conmigo hasta el final y solamente tengo palabras de agradecimiento. Sobre la temporada recién finalizada, Mario González comparte su satisfacción porque en números se ha estado por encima de lo esperado, tratándose de un primer año en la competición federada. La competición empezaba con tres grupos de 17 equipos divididos en 6, 6 y 5 y bueno, se clasificaban 10 para pelear por el título. Siendo un equipo Nobel tuvimos el orgullo y en este caso el privilegio de estar entre esos 10. O sea, ya la primera fase la pasamos como terceros de grupo. Fuimos el mejor tercero de toda la competición y afortunadamente nos permitió hasta optar por el título. Algo que era inasumible, teniendo en cuenta la composición de nuestra plantilla. Era una plantilla, bueno, no nueva en cuanto a la competición, pero de jugadoras que habían estado muy inactivas durante años. Y bueno, ya afortunadamente pues incluso contando con jugadoras jóvenes de proyección que, bueno, al final pues nos han dado ese plus. Números aparte de todo lo vivido, Mario González se queda con el ambiente que ha rodeado al proyecto del seno, el femenino y que espera sigue siendo así en lo sucesivo. A priori ha sido el ver que el baloncesto femenino y el deporte femenino en general es capaz de acaparar tanto público. Ha habido mucho sentimiento, muchísimo en la grada. Ese tambor constante, son niños y niñas aplaudiendo y esa foto final de cada partido, ganásemos o perdiésemos, bajaban de la grada para hacerse foto con la jugadora. Ha sido un, de verdad, ha sido, no sé, nos hemos sentido muy acogidas como equipo y por supuesto como gran defensor del deporte femenino. Yo creo que ha sido un paso muy importante. Me quedo con eso, me quedo con lo que se ha generado a partir de este proyecto. El baloncesto femenino que es una realidad en el club baloncesto calado. Seguimos. Más información por supuesto en VivaMobile Televisión, nos defendimos por hoy, pero la información continúa en su televisión. Gracias por su compañía. Feliz jornada. Hasta la próxima.